Seguimos en Congo Belga Último programa del año Y tenemos a los chicos Creo que vinieron al primer programa del año Este año, me parece que si Me parece que arrancamos con ustedes el año Me parece que si, es muy probable Si, arrancamos con ellos el año Y lo terminamos con ustedes Y lo terminamos con ustedes Chicos, bueno, recién estábamos hablando Fuera del aire Y trajeron un material que se va a estrenar Recién dentro de una semana Una semanita, el próximo viernes se estrena Lo que venimos laburando Todo el año Acercate un poquito más Bueno, me imagino Podrían escucharlo ustedes Y de tocarlo Somos de esas clases de banda Que primero tocan los temas y después Y después lo graban Los pulimos tocando en vivo Cuando lo tenés terminado, grabado, subido Decís, la puta madre, no tengo ganas ni de escucharlo Es como para decir, bueno, ya está Ahora de ustedes Largamos y acá empieza algo nuevo Es más, es un bajón porque para nosotros Salir a tocarlo de nuevo Claro, claro, claro Tocamos todo el año Y este sábado van a estar tocando en La Caleta En La Caleta Con Indio Brujo que viene de La Pampa Que es un bandón De Santa Rosa No la escuché así que habrá que escucharlo Es un rock Bastante stoner Así Bastante setentoso Y rockero Digamos Y los locos vienen laburando muy bien Suenan muy bien Y es una linda Vas a hacer una linda propuesta Una linda propuesta Porque es ahí en La Caleta A partir de las nueve, nueve y media Entrada gratuita Y es un lindo lugar para tocar Esperemos que si está lindo Ahí afuera se pueda armar algo también ¿Y cómo hicieron Conecta con los chicos? Eso Pasá, pasá ¿Qué haces? ¿Que te quedas ahí afuera? Ahí llegó el Mauri Eso es gracias a Nada Estamos laburando con Juancito Nuestro Nuestro Produ Digamos Agarrate la panqueta que ya Y hacemos así Acá, en el medio No, no Vos vení acá al lado mío Y vos quedate al lado de Víctor Ahí está ¿Te lo organicé bien? O acá Bueno, mirás con esa cara de culo ¿Está? La verdad que contactos con esas bandas Y esas fechas están surgiendo Este año se movió un montón Por suerte estuvimos tocando un montón Y en re lindas propuestas Y en parte es gracias al laburo de Juan Juan Alonso Que nos está haciendo de Medio de Produ, Manager, Organizador ahí Quien establece contactos con Managers o productores de este tipo de bandas También de este circuito Y bueno, y después otros contactos Que también nos han quedado a nosotros De haber compartido alguna fecha Y bandas amigas, digamos En este caso en particular Se armó medio así Medio por Por ser parte de una escena Digamos Y bueno Y contactos Y buena onda Porque la verdad que Ellos tienen que viajar La idea es después también Es ir ustedes De volver como la Que sea recíproco Digamos La gestión Exacto Y va a estar lindo La última fecha del año Ya para cerrar Descansar un poquito Y aprovechar Eso un poquito La inercia De que vamos a estar Largando Esto que estamos Escuchando ahora Junto con tres temas más A modo de EP Digamos El próximo viernes El viernes 8 de diciembre El viernes 8 de diciembre Fuá Esta vez No vas a dudarlo, no Tú ves en mi suelo Tú ves en mi suelo Tú ves en mi suelo Me doy cuenta Que vuelva Me doy cuenta Que vuelva No vas a dudarlo, no Tú ves en mi suelo No vas a dudarlo Pero No vas a dudarlo Que vuelva Que vuelva Leo y cuenta el juego Esto a partir del viernes que viene en Spotify Exactamente, en Spotify y en YouTube ¿En YouTube también? En todas las plataformas en realidad Lo que sí quizá va a salir un poquito después Esto mismo Está bueno porque lo grabamos En nuestro lugar de ensayo y composición Digamos que básicamente la casa de Maurito El rancho Grabamos todo ahí La idea de este álbum era justamente experimentar Grabar en vivo, digamos, en directo Lo que se escucha, digamos Es una toma de las que grabamos Todos tocándonos a la vez, digamos Y también lo filmamos Y eso lo estamos preparando Porque también queremos sacar un registro audiovisual Básicamente los cuatro temas Pero con imágenes también Así que eso se está laburando ahora Pero bueno, el audio ya era como Bueno, ya lo tenemos Tenemos tapa, tenemos todo Ya estamos en diciembre Vamos a tocar este sábado Y después nos rompan los huevos Aparte porque venimos laburando otros temas Que tenemos ahí trabados para el próximo disco Es como que queremos laburar en eso Y no podemos Enero y eso lo ven como una posibilidad De ir a un monte Sí, sí, sí En realidad, a ver, nunca nos planteamos parar En ningún momento Medio como que esto era Justo nos cae temprano en diciembre Y decir, bueno, es la única del mes Porque después ya empieza tipo campo minado Viste, tenés todos los días algo Tenés que andar ahí La despedida de trabajo La despedida de esto Parte de la clásica Viste, diciembre Despedida del año Tenés que decirlo así o así Sí, sí Obvio Sí, tal cual Es como muchas cosas Campo minado Pero en realidad Era un poco eso también Largar esto Relajarnos un poquito con el tema de las fechas Cosa de empezar De seguir laburando estos temas Que por ahí Venimos ya trabajando en los ensayos Pero que a veces quedan relegados Porque tenés una fecha Entonces decís, bueno Vamos a hallar la lista Y vamos a grabar esto Entonces decís, bueno Vamos a meterle full a esto Y los otros temas van quedando ahí Y no queremos que pase lo que nos está pasando Lo que nos pasa siempre Tocar el disco antes de sacarlo Viste Por lo menos el próximo disco lo queremos guardar Y sacarlo antes de tocarlo Otro incentivo también para ustedes mismos Sí, pero va a haber otra cosa también Porque nos pasa eso De por ahí laburar ciertos temas Cuando vemos que ya lo tenemos cerrado Como para que sean presentables Digamos, los empezamos a tocar Los seguimos laburando Mientras estamos tocando en vivo Y por allá decimos Che, tenemos que grabar esto Porque ya se están quedando viejos Sí, sí, sin hablar Y eso Nos queda como a destiempo El largar los temas en plataforma Para que se escuche Cuando ya quizás hace un año Que los venimos tocando Y es como que decís Te quita un poco la gana Y porque lo largás Y es como que ya está ahí Lo largamos Ya es viejo ¿Viste? Claro Es como que tenés materia Que decís Ya es viejo Y en realidad Pero es lo que piensan ustedes Porque Es viejo para nosotros Que los conocemos Claro Pero el que por ahí los ve O algo dice Sí, lo escuché este tema Que no sé yo Ahora lo va a poder escuchar Cuántas veces quiera Pero lo que ustedes ahora Quieren hacer por ahí Es otra cosa Ir a las raíces Como de otras bandas Que hacen Primero Lo tienen ahí Y después lo presentás Claro Lo metieron en spot Y un día dicen Acá está Y salen Y ya lo tocan ahí Exactamente Que es lo que harían Lo convencional también Lo convencional Pero ustedes son al revés igual Sí, sí Está buena Varias cosas Por eso Para experimentar una vez Claro Para experimentar una vez Hacen las cosas Guardarla Y ver que sale Y si no Volvemos a la noche Ya, 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 ya Es buena Y es medio Viste Es como Si sos ansioso Cagaste Cagaste Porque es como muy a Vamos a tocarlo Aparte a veces Lo experimentás más Tocándolo Somos ansioso Los terminamos de cerrar así Obvio, obvio Los cerramos En vivo siempre Eso es como que Y después decís Menos mal que no lo grabamos antes Está igual Pasa que con el diario el lunes Viste Pero generalmente Nos termina pasando eso Terminamos grabando Una versión Que salió muy bien Alguna vez en vivo Y dijimos Che, esto le queda re piola El en vivo tiene otra fuerza No, no Sí, por eso Lo último que grabamos Fue Tratar de sacar eso Del vivo Esa esencia Sí Ese, sí Nos pasó un poco Con el anterior disco Que fue como el disco Más largo que laburamos Que lo laburamos De otra manera O sea Lo fuimos grabando Como más de estudio Más por capas Y qué sé yo Y nosotros Es como que sentimos Que en realidad Hay cierta esencia Que no fue Capturada del todo Sabiendo que Lo que nos gusta Hacer es Eso Tocar en vivo Y sentir esa vibra Que se siente Cuando tocamos en vivo Que yo creo Que sí quedó plasmada En esto Que va a salir ahora Es más el sonido Nuestro De ahí De la casa de él De donde tenemos Los instrumentos De donde andan Los perros dando vueltas O sea Más lo nuestro De donde nace todo Tal cual De donde nace Y donde se labura Te está mandando saludos A mi primo Qué grande Chicos Bueno Les agradecemos Obviamente por venir Como dije hoy Arrancaron el año Con nosotros Y lo están terminando La verdad que Eso vale Vale la pena Mencionarlo De que siempre Tuvimos las puertas Abiertas acá Y eso se revalora Estoy reemocionado Date la oportunidad De emocionar La grimea Un poquito Y el sábado Vamos a estar ahí A la vuelta De la caleta Estamos en mi casa Totalmente recomendado Una cuadra Una cuadra De mi casa Vamos a dar un buen día No más Una cuadra de mi casa Es una excusa perfecta Para poder No pueden decir Te vamos a buscar Él sabe donde vivo Por eso Está buenísimo eso Está ahí a la vuelta A la vueltita de casa A la vueltita de casa La misma manzana casi Bueno chicos Muchísimas gracias Gracias Escuchamos Montemite Y volvemos ya Que nos vamos a despedir Del 2023 En Congo Belga Del 2023 ¿Querés escuchar? Podemos pasar ese tema Que te mandé ¿Querés escuchar Lo que grabamos Con Premio Consuelo? Sí Tenés ahí Ya escuchá Dale A ver A ver ¡Suscríbete!